Agradecemos a nuestros suscriptores Premium por apoyarnos a seguir mejorando. Muchas gracias palizanos, recuerda que tu también puedes apoyar al canal convirtiéndote en miembro. Dragon Ball Xenoverse 2 ha recibido el día de hoy una nueva actualización, en concreto la versión 1.16 que incluye varias novedades. Se han realizado ajustes para mejorar la experiencia de los usuarios y además se ha añadido la compatibilidad con el siguiente DLC. Recuerden que hace poco fue anunciado el Legendary Pack 1 que incluye dos nuevos personajes jugables, Toppo, el dios de la destrucción y Paikuham. Además el DLC incluye dos extra nuevas misiones, cuatro nuevas misiones paralelas, tres trajes o accesorios, seis movimientos adicionales, cinco super almas y 15 ilustraciones para las pantallas de carga. Eso en resumen vendría a ser el contenido de paga que consigues al momento de comprar el DLC. Ahora como contenido gratuito también se han añadido algunas cosas interesantes. El primero es que en Cotton City se añade la estación de votación donde podrás votar para conseguir nuevos trajes, mascotas o héroes que se incluyan en futuras actualizaciones. Cada uno de estos periodos de votación estarán fijados con distintas fechas. En pantalla están las fechas fijadas para que puedan votar por primera vez. Además también se ha implementado un estilista con el cual podrás cambiar de apariencia a tus personajes. Se ha añadido una nueva línea para las máquinas cápsulas, así como también se ha reajustado las mecánicas de las batallas. También se ha ajustado la dificultad para el torneo Cotton, se ajustaron las misiones y otras mejoras en general. Creo que aquí lo más importante es ver qué técnicas han recibido buff y nerf, por lo que te dejo otro video en la descripción para que lo puedas visualizar y puedas tener mucha más información sobre ese tema. Eso sí, este video solo se encuentra disponible en inglés. ¿Qué les ha parecido esta nueva actualización? No olvides en compartir tu opinión y si han encontrado alguna novedad más aparte de las mecánicas en la lista, déjala saber en la caja de comentarios. Apoya a Goku con tu poderoso like al video y no olvides suscribirte para mucho más contenido. Nos vemos en un próximo video aquí en Palizalán TV, tu canal de juegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!